Yo, Ani Monte, presente a Michael Prax Vamos a darle Michael Y vamos a darle fuete, pa' que respeten los notos que estoy quieto, a los que se aquieten Vamos a darle candela, Michael dale candela Si se atreven que se tiren pa' que vean Y vamos a darle fuete, pa' que respeten los notos que estoy quieto, a los que se aquieten Vamos a darle candela, Michael dale candela Si se atreven que se tiren pa' que vean Se soltó un exagerado, el que le somete sin pena, sin blin blin, sin corillo y sin mucha ronca Era bien bacheado, por el mazo aptao, rompiéndole los moldes a los que te han atao, piensalo bien Diablo antes de tirarme te lo voy a repetir aunque ya te lo dije antes Que si a ti te dan ganas de mirarme, chere mi tri 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 y vienen a bachearme Cógelo compa como te den la gana, con lo que supo al diablo le está saliendo gana Y no es pa' más, ni es pa' menos, que joda de que al diablo y coja, te la le debo y este es otra La tercera que suena con flow, con un son y sabor como la maicena Tu zapa era, su vela ciba era, toma que toma diablo, deja ya la guía era Y vamos a darle fuete, pa' que respeten los notos que estoy quieto, a lo que sea quiete Vamos a darle candela, si se atreven que se tiren pa' que vean Y vamos a darle fuete, pa' que respeten los notos que estoy quieto, a lo que sea quiete Vamos a darle candela, pa' el corte de candela, si se atreven que se tiren pa' que vean Que se rompan los esquemas, que reconozcan que Cristo es la crema Sienten el Espíritu Santo como fuego que quema Si bailoteo, pues esa no es mi comienda, es llegar a las naciones para que nadie se pierda Lográndolo con un equipo de trabajo unido, pero sobre todas las cosas hay que estar unido Y vestido con la armadura de Dios que es potente los ataques, del enemigo no son suficientes Es evidente su fracaso, es que Dios que a mi pasó, y al meterse conmigo se buscó un caso Estas son las cosas que te pasan por payaso, papá Dios ya te besó y yo te sigo dando tantazo Que no lo intente, no tiene parte ni suerte, yo nunca ando solo, ando con el onibia Y vamos a darle fuete, pa' que respeten los notos que estoy quieto, a lo que sea quiete Vamos a darle candela, Michael dale candela, si se atreven que se tiren pa' que vean Y vamos a darle fuerte, pa' que respetelo, no toquete inquieto, hazlo que sea quiete Vamos a darle cantera, Michael dale cantera, si se atreve que se tiren pa' que vean Los Inmortales, directamente desde Aldi Furio Oe, el arquitecto, Elie, el monstruo de la música Afue Gamble Records, Michael Pratt Y la gloria sigue siendo, pues papá Dios, que bueno, ya está, está bien con eso